hola mis amigos como están bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión pues nos encontramos en esta tienda que está aquí a mi espalda esta tienda se llama los y la verdad que tiene muy buenos precios y muy buenas ofertas en lo que se dio en la cuestión de lo que es este herramienta también verdad entonces en esta oportunidad no nos fuimos a un tipo pues ya hemos ido hacer varios vídeos a un tipo en esta oportunidad pues nos encontramos en esta tienda de los espero que les guste este vídeo recuerden siempre dejar sus like por favor compartan y comenten y nos vemos allá adentro en un segundo y como ya pueden apreciar miren en este lugar pues una de las clásicas que siempre vas a encontrar en lo que es un tipo en los y otras tiendas verdad son las motosierras miren estas que están aquí la única diferencia es que en este lugar te ofrecen otro tipo de marca verdad entonces con dipo te ofrece más que todo la marca eco y también otras marcas pero en este lugar te ofrecen la marca fragman verdad que también por supuesto muy buena marca la verdad nunca he tenido una de estas pero sí sé que es muy buena marca la marca de fragman siempre también es muy muy buena verdad miren esta que está por acá 219 dólares y esta es una número 20 la verdad que no está tan cara sinceramente 219 dólares está bastante accesible y la espada pues es de 20 pulgadas entonces vale la pena ahora yo tengo una que es 14 y me costó alrededor de 200 creo y algo me parece y es marca eco entonces me estaba mucho más cara que esta verdad por ejemplo esta yo creo que este es 14 esta que está por acá donde están las yo creo que es esta que está por acá creo que es 14 pero este miren los precios 169 dólares es mucho más barata este tipo herramienta en este tipo de marca verdad vale la pena sinceramente no creo que tenga mayor diferencia en comprarte una eco y una craft aunque la forma también es muy buena no y también miren por acá también pueden observar las cadenas y todo estas cadenas y la veo un poquito caritas allá bueno casi están iguales allá en bueno de la marca eco te venden un combo de dos cadenas de esas como para alrededor de 30 dólares me parece y la verdad que está más o menos siempre me compro me compro el combo que trae 2 verdad porque realmente es muy bueno pero miren otra opción más en marcas en una marca diferente una marca kraft man verdad tal vez es conocida en otro tipo de herramientas pero no de esta clase pero sin embargo en este lugar en la tienda los que lo venden verdad en esta oportunidad pues estamos en la tienda los que está en el área de clan burning maryland verdad muy buena tienda realmente y por supuesto que al igual que lo que es con dipo y todo eso verdad todas estas tiendas no sólo te ofrecen herramientas de gasolina sino que también herramientas eléctricas sencillas verdad un poquito más herramientas caseras y cosas así pero de buena marca también como pueden ver kraft man también son buena marca verdad esta es una tremeadora lo que me gusta de estas tres meses sinceramente eléctricas es que no pesan nada absolutamente nada entonces son muy fáciles de levantar con una sola mano entonces hay una clase herramienta de esta yo tengo una que es de gasolina y es realmente muy pesada y créanme que eso que pese sea si la verdad que afecta un poco este tenerla una hora por ejemplo estar haciendo tremeando unos arbolitos una hora con este tipo de herramientas y cansa realmente miren estas 79 dólares la verdad que está está muy buena miren te trae una batería y todos 79 dólares está muy barata y esta que está por acá miren está mucho más barata no sé si esta es la de aquí y esta es la de allá porque ésta se ve un poquito más grande que esa y ésta te cuesta sólo 54 dólares acá está esta otra que está por acá miren esta de la marca cobalt es un poquito una marca menos conocida que la esta cama pero que también he visto bastante tipo de herramienta con este de este nombre verdad 69 dólares por eso por supuesto miren aquí hay una esta que está por acá es de gasolina también hay en gasolina entonces pues tienes la opción de poder comprar una en gasolina o simplemente quieres comprar una más sencillita como esas que están arriba no tienes ningún problema lo puedes hacer esta de gasolina no estoy seguro el precio de esta porque está en diferente lugar no creo que sea este 69 y 59 el precio imagino que está anda más o menos alrededor de los 100 y algo pero no encuentro en el o creo que es esta que está por acá no estoy seguro pero creo que es esta 149 dólares porque está aparece aquí que es de gasolina o no está perdón esta es de batería y pueden todos los implementos que trae me trae bastantes cosas esta que está por acá abajo cuesta 169 dólares está excelente también me parece que trae bastantes cosas que puedes utilizar es un combo me imagino esta que está por acá abajo excelente también suscríbete al esta que está por acá me parece que está bastante buena estamos unidos la verdad que gracias como les digo la herramienta eléctrica lo que tiene o de batería lo que tienes que pesa menos pesa mucho menos que la herramienta de gasolina entonces 199 dólares el precio me parece que está bastante bueno no sé cuánto le dilante la batería está esté bueno aquí dice bueno la garantía y todo eso tendría que averiguar cuánto es lo que te dilata la batería en una de estas verdad probablemente te dilate bastante tiempo bueno y en una alámbrica 28 plan no dice exactamente cuánto te dilante la batería pero es muy buena también verdad he visto muchas personas utilizando de esta clase de tremendo verdad esta que está por acá arriba miren está excelente miren yo necesito una de estas la verdad que es con extensión miren estas son excelentes 219 dólares esta me gusta la verdad que yo pienso que no voy a tener que venir a traer una como esta porque si necesito una la verdad que la necesito algo y esta de gasolina menos eso lo bueno de esto y esta que está por acá ok miren el que le estaba mostrando acá o no no perdón este es un güiro que está aquí arriba ese es un güiro y está solo en 99 dólares miren la verdad que se está bien barato porque el eco el güiro de los eco que yo compré cuesta mucho más que esto mis amigos y este que te cuesta solo 99 dólares así que si no quieres gastar mucho dinero realmente un güiro como este pues creo que está excelente no y esta que está por acá también es muy necesaria miren esta es para cortar árboles yo necesito una de estas pero con una urgencia de ya para hoy porque la verdad que si la necesito y hoy que estoy viendo esta miren usa una herramienta kraftman muy buena también y te cuesta solo 98 dólares la verdad que esta si la necesito sinceramente porque a veces me toca que cortar unas ramas que están muy altas y no las alcanzas simplemente con una motosierra normal verdad entonces esta mire tiene tiene muy buen alcance la verdad que está excelente yo creo que está yo creo que la voy a venir a traer algo luego hito porque sólo cuesta 98 dólares vale sinceramente la pena miren por este lado también hay motosierras eléctricas verdad aquí pueden ver miren el enchufe la verdad que estás no son tan malas lo único es de que bueno es difícil andar cortando sinceramente cuando es eléctrica con una motosierra es algo hasta un poco peligroso de soy sincero pues si no tienes cuidado el alambre de la luz lo puedes cortar cosas así no pero nunca he tenido yo nunca ha usado una como ésta y una tremen si ya usé una tremenda eléctrica pero una motosierra eléctrica nunca realmente utilizado bueno tendría que comprar una para recomendarla pero si alguien la ha utilizado déjenme en los comentarios a ver qué tal es este tipo de herramienta moto sierra eléctrica verdad esta otra también mire está bien compacta también bonita bien la verdad que está bastante bien la levantas con una mano perfectamente no pesa mucho eso es lo que tienen esta herramienta que son eso lo bueno de estas herramientas que no pesan realmente verdad y esta me imagino que es de gas sinceramente porque bueno es de batería acá pueden ver le ponen su batería y todo te la puede llevar a donde tú quieras muy compacta muy bonita y realmente miren 149 dólares está muy barata también porque normalmente la herramienta en este tipo de gas en gasolina es bastante cara les soy sincero es bastante pero bastante cara por acá también mira hay una tremenda también largas verdad una crama inclusive este le trae un palo extra por acá para que tú lo puedas añadir me imagino y hacerlo un poco más largo 169 dólares no sé si es igual que el que está por este lado me imagino que no porque esta que está aquí es una tremenda verdad o esta es una esta es una cortadora de ramas verdad está excelente también la verdad que el precio está muy bueno 169 dólares para que me voy a quejar con ese precio está muy excelente y observen por acá miren como siempre hay diferentes clases de herramienta diferentes clases de lo que son marcas y todo verdad en esta ocasión también aquí tienen 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 la marca skill si se dan cuenta en ese lugar los hay de unas marcas totalmente diferentes a las que venden en hondipo pienso que todo esto ya es hablado verdad buenos lugares pueden vender unas marcas y en otros no entonces miren este lugar está la marca skill también esta es una motosierra y esta te cuesta 199 dólares está bueno pero es de batería verdad también es de batería todas estas que están por acá son de batería estas se ven bastante excelentes miren de la marca ego la verdad que es una marca en que si ya la está pegando ahí hay unas puchas verdad o unas maquinitas para cortar grama también en esta misma marca que salen muy excelentes realmente poco caras la verdad porque todo lo que es herramienta ya de batería ya es un poquito más cara que lo que es la herramienta particular entonces es uno de los detalles que tienes que tomar en cuenta a la hora de comprar este tipo de herramientas que siempre te cuesta un poquito más de lo normal verdad y por supuesto ahora no podría faltar en la herramienta krafton no podía faltar un power watch verdad que estos son son pero muy clásicos en estas marcas krafton miren este es un power watch la verdad que está bastante bonito el motor me imagino que no sé si es un motor krafton o es otro motor es un honda miren aquí está el motor honda es un motor honda en una herramienta krafton la verdad este yo la que tengo es un motor honda también verdad es muy bueno realmente motor honda siempre sale muy bueno lo único que la que yo tengo es un poquito más grande el motor que esta que está por acá verdad y la verdad que está un poquito cara también a lo que estoy viendo yo creo que es esta que está por acá 899 4000 ps y tendría que ver cuál es la capacidad que tiene la mía verdad para poder mostrarles y decirles y este precio realmente está está bueno o está muy alto y bueno mis amigos espero que les haya gustado este vídeo verdad video pequeñito de lo que es herramientas en esta tienda que se llama lowes está en el área de glenburn y si te interesa puedes venir a visitarla y comprar algunas de las cosas que aquí se venden espero que se suscriban verdad si ya es de canal suscríbete deja tu comentario un like por favor que eso nos ayuda y pues nos vemos a la otra por este mismo canal go with pedro bye bye